Llevame a donde vas Y hay un hit que me encanta, evidentemente pegó en todas partes y también en un lugar muy importante, el ritmo estamos hablando de Despacito y ahí están, estos son niños del Centro Educativo Arambé que arrasan con el Despacito en Guaraní alumnos del Centro Educativo Arambé que se juntaron para interpretar el tema Me Güemí Me Güemí, ya me imagino, me encanta Versión en Guaraní del hit musical Despacito, esto por supuesto del artista Luis Fonsi ahí lo estamos viendo, grabando, el video de la canción fue destacado y tuvo una muy buena recepción del público a través de las redes sociales Les cuento más, la idea surgió de un profesor de música que trabaja en la institución con el propósito de mostrar las habilidades de sus alumnos este Centro Educativo que es un centro dirigido exclusivamente a niños de escasos recursos de la zona de Luque y en donde se busca la igualdad de oportunidades Nació hace nueve años y fue creciendo progresivamente con el paso del tiempo incluyendo hasta el noveno grado y les cuento lo positivo, actualmente la institución cuenta con 252 alumnos y en el 2020 tendrá su primera promoción de egresados Los alumnos que estudian allí tienen la posibilidad de acceder a desayunos, media mañana y almuerzo de forma gratuita El término guaraní arambé significa límite con el cielo u horizonte y eso es lo que pretenden darles a sus alumnos un horizonte y un futuro mejor Así que los quiero escuchar a los niños del Centro Educativo Arambé cantando este hit despacito pero con nuestra lengua en guaraní ¿Cómo suena? Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!